¿Nombre, tu apellido, por favor? Marangeli Palacio Ok, estamos aquí en el sector La Loma en Ruiz Vineda, en Guarena, en el estado Miranda nos explica que tienes tiempo viviendo en una situación, pues, de... vive en un cuarto, ¿verdad? Cuéntanos, ¿desde hace cuánto vive en un cuarto? Ya, nosotros tenemos aquí ya 27 años ¿27 años? Sí, esta casa es de mi mamá, de mis padres, pues yo estoy en el cuarto, tengo 3 hijos ya grandes una de 25, una de 20 y una de 15 y dos nietos pequeños ¿Y tú trabajas actualmente? Aquí en la casa, haciendo dulces, estoy peluquera pero aquí en la casa, pues no estoy fuera ni en ningún local sino aquí en la casa Porque es un negocio familiar Sí, familiar Otra pregunta ¿Necesitas una vivienda donde tú puedas con tu familia? ¿Quiero decir, tus hijos? Hay familia también Esta es la casa de tus padres Sí Tu familia en la que tú has formado Pues mis hijos y yo, mis nietos estar tranquilos en una casa cómoda donde todos estemos cómodos Exacto Una vivienda dignas Una vivienda dignas como dice la Constitución Yo tengo una que estudia en una universidad privada que tengo que echarle pichón para pagar lo que estudia la muchacha y al otro me va para el primer año Por favor, si pudiera adjudicarme una vivienda por medio del gobierno y yo la podría pagar Gracias